Música Muy contentos, estamos aquí dos mil personas en este momento desfilando por todas las calles de Facatativá nos tomamos a Facatativá para que se den cuenta nuestra presencia durante 75 años y los próximos 75 años venideros van todos los estudiantes, todas las sedes, están padres de familia, niños, una carroza, vienen seis bandas que nos han colaborado también, entonces muy contentos con este desfile Bueno, un poco de historia del técnico industrial en Facatativá Sí, claro, imagínense, nosotros estuvimos primero en la segunda, después estuvimos acá, ya llevamos desde la primera piedra que nos la colocaron hace 75 años y la sede de talleres que ya fue en el año 68 o sea que ya 50 años de la sede de talleres también, estamos elevando las dos cosas Bueno, señor rector, cuéntenos un poco acerca de las actividades que van a desarrollar en este aniversario Tenemos hoy la toma Facatativá, pacífica y de alegría y en paz, vamos en marcialidad el día de mañana es la parte cultural en el coliseo, toda la mañana haciendo muestra cultural el día miércoles nos vamos a ir para talleres para motivar a los pelados, todos en talleres viendo la muestra técnica, expo técnica, viendo la parte científica, la parte cultural, deportiva también el día jueves vamos a estar haciendo una parte deportiva en la Villa Olímpica y el día viernes estaremos haciendo un foro por la educación técnica el rescate del Instituto Técnico Industrial están invitados la gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Educación y necesitamos el apoyo, eso es lo que necesitamos, más que una celebración de cumpleaños un apoyo de parte del Ministerio para que esto siga viviendo Nos hablamos de algo muy importante, es el tema del apoyo, ¿cómo ve la educación técnica a futuro, profesor? Definitivamente si no se repiensa la educación técnica, se acaba los colegios somos técnicos de nombre, no tenemos un peso para nada el Estado no invierte nada en los colegios hace 20 años que no se cambia un motor, no se cambia nada porque no tenemos el dinero necesitamos el apoyo total del Estado si no los colegios ya, el siglo XXI está pidiendo otras cosas y nosotros estamos todavía con cosas de 50 años atrás Bueno, un gran honor pertenecer a esta institución, señor Rector y el saludo para todos los exalumnos y habitantes de nuestro municipio para que se vinculen a esos 75 años Claro, invitar a los exalumnos para que, sobre todo en el foro, vengan, participen hagan presencia con sus aportes que digan que es lo que requiere el colegio, Facatativá, lo que quiere Colombia Entonces, bienvenidos también los exalumnos, todas las comunidades de amigos del municipio y amigos del industrial Bueno, profesor, felicidades y que continúe la celebración en Facatativá Muchas gracias, gracias Más TV por acompañarnos siempre en todos los procesos Muy amables Bueno, nos encontramos aquí con algunos de los profesores del técnico industrial y obviamente los que saben del técnico industrial se acuerdan del profesor Fernando Castro del área de modelería, de plásticos Profesor Fernando, 75 años, estuvimos en los 50 y ahorita estamos en los 75 ¿Qué se siente? Un orgullo tenaz, muy chévere y vamos a ver hasta cuándo más llegamos Claro que sí, profesor Fernando Un poco de historia de estos 75 años del técnico industrial Usted como docente aquí, ¿qué recuerda? ¿Qué gratos momentos tiene el técnico industrial? Pues el colegio ha decaído un poquitico pero en los tiempos anteriores fueron mejores pero vamos a ver si de pronto volvemos y lo recuperamos Esta es la idea Bueno, profesor, hablábamos ahorita con el profesor Ciabato sobre el tema de la educación técnica ¿Qué le pedimos al gobierno? para que apoye estos procesos técnicos que tanto hacen falta en Colombia Pues ahí sería que le diera un poquito más de impulso porque es que realmente nos tienen muy olvidados en cuanto a materiales, planta física, herramientas nosotros estamos utilizando de toda manera herramientas de hace 30 o 40 años atrás no hay innovación, no hay nada entonces esperemos a ver si de pronto le inyectan un poquitico para tecnificar y actualizar un poquito lo que tenemos Bueno, hablando un poco acerca del tema de los alumnos y exalumnos ¿Cuántas generaciones han pasado por las manos del profesor Fernando Castro? Apenas llevo aquí 32 años en el colegio pues me imagino que ¿cuántas han pasado? Bueno, profesor, el mensaje para los estudiantes del técnico industrial los exalumnos, la gente que está por fuera del país también de pronto viéndonos a través de las redes sociales para que se vinculen a esos 75 años del técnico industrial Claro, sería muy chévere tanto exalumnos, compañeros, compañeros míos de estudio también porque yo apenas llevo como docentes 32 años más 6 acá en el colegio, ya llevo 40 años más de media vida aquí en el colegio entonces es un orgullo y es muy chévere y siento mi colegio en el corazón Así es, bueno, profesor Fernando Castro exalumno del técnico industrial salió del colegio, entró a ser profesor del técnico industrial y hoy aquí celebrando 75 años con esa nueva generación también de docentes que nos traen conocimiento, virtud y obviamente, como siempre, el técnico industrial adelante, como siempre lo ha sido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video